Pasito No, 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 nadie lo va a aventar Nadie lo va a aventar No, no, yo lo cuido No, no, pásale, pásale Cuídalo, pásale, pásale Pásale para allá Seguridad, seguridad Eh, cuídalo, cuídalo Ay, qué mordido Eh, den otro beso a tu papá Que te dé pastelo, ahorita tú le diste Denle un beso a tu papi Eso